Este balsecito que siempre nos indica que nos metemos a hablar de ciencia, recién uno nunca sale a hablar de ciencia, todo podríamos leerlo o mirarlo a través de este código que tiene que ver con, no con la verdad, no hay que asociar la ciencia a la verdad, sino que tiene que ver más que nada con tratar de hacer esa búsqueda por la verdad, perdóname si me equivoco en mi definición. Y hay algo que hoy nos está pasando a todas, a todos, a todes, hay que decirlo también por supuesto, y tiene que ver con que se ha transformado nuestra situación laboral, la que sea, si sos monotributista, si sos trabajador en relación de dependencia, si trabajabas ya en términos de distancia con tu trabajo, si ya estabas absorbido por tu trabajo las 24 horas, hoy eso se fue a la enésima potencia. Y podríamos decir, recién lo titulábamos fuera del aire, acá con la mesa, es el sueño del explotador. Cada uno en su casita, con un chupete electrónico, del cual uno ya no tiene límites, ¿no? Pasás de la cocina, yo le perdón esta interrupción, ¿no? Pero ayer mi compañera trabajando, dando clases, los maestros ultra, súper explotados, ¿no? Dando clases y yo entré al living de mi casa a buscar la campera, porque tenía frío, quería salir al patio, y sentí que estaba entrando en la situación laboral de otra persona. Y vos decís, pero pará, pero también es mi casa. Y digo, ¿dónde estamos? ¿En qué momento? A las 6 de la tarde, cualquier horario, ya no importa nada. Bueno, no quiero alargarla más, Nuria, vamos a meternos y a entrevistar a alguien que sabe mucho a la hora de pensar qué está pasando con nuestro laburo, ¿no? Estamos a... ¿Con quién vamos a hablar, no? Vamos a hablar con Claudia Fugari, que es pedagoga, que es especialista en estudios del trabajo, y es la directora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Nuria. Bueno, un placer estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Mil gracias por la invitación y, antes que nada, felicitarlos por el enorme trabajo que están haciendo en este tiempo tan complejo, tan difícil. Así que, bueno, un gran placer. Claudia, ¿qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras en este tiempo de pandemia? Bueno, estaba escuchando recién lo que decía el compañero. Los trabajadores y trabajadoras, a ver, formales, informales, especialmente, están padeciendo una, yo diría, hiper explotación laboral, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver desde distintos ángulos, ¿no? Para quienes conservamos los empleos y tenemos una situación, digamos, de trabajadores formales, ¿no? La virtualidad se impone, digamos, todos estamos en nuestras casas, y lo que se impone así es la máxima disponibilidad. Es decir, si hablábamos en un momento de la, en una situación prepandemia, ya lo planteábamos en distintos sectores de actividad y en el nuestro propio, digamos, ¿no? Cómo el trabajo, digamos, es un continuo, ¿no? Que nos atraviesa, digamos, y donde uno está disponible permanentemente. En esta situación de trabajo remoto para los trabajadores formales, es, sin lugar a dudas, la situación empeora. La situación empeora porque se desdibuja, se elimina, podríamos decir, lo que sería el ámbito laboral de la cotidianidad, del espacio doméstico. Pero algo más fundamental es cómo cada uno, por más que hacemos esfuerzos importantes por reconstruir colectivos de trabajo aún desde el aislamiento, obviamente a través de la virtualidad, afecta sensiblemente la cuestión sindical, las estrategias gremiales en los lugares de trabajo. Es decir, hay un colectivo de trabajo que se rompe, se fisura. Y en realidad, bueno, el desafío, ¿no?, de muchos y muchas de recomponerlo, un gran desafío, un gran desafío por cierto. Y esto lo planteo desde los trabajadores formales, ¿no? Es decir, hay algunos, obviamente, en actividades esenciales que están trabajando, vaya una cuestión particular respecto a las condiciones de trabajo, ¿no?, y el resguardo por los trabajadores de la salud. Pero también, digamos, en nuestro ámbito específico, también el trabajo docente está implicando, y que implica de alguna manera, es decir, bajo estas condiciones, generar formas diversas, renovadas, de desigualdad, digamos, ¿no? Con lo cual, esta situación, de alguna manera que esperemos, se revierta prontamente, aunque sabemos, en el fondo, cada uno sabe que la situación está muy complicada, pero no obstante... Bueno, Claudia, en ese sentido, perdóname que te interrumpa, Dios, estamos con Claudia Figari, es investigadora principal del CONICET, pero además de eso, es la directora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Esa post-pandemia o esa... Volver a la normalidad, yo, la verdad, creo que no sucede, porque incluso estos cambios que están sucediendo en nuestras condiciones laborales, ya operan, y operan, y algunas prometen quedarse. Digo, vos decías, bueno, hay que recomponer el grupo laboral, hay que, además, poner límites a las disímiles patronales, que, por supuesto, piensan que uno puede trabajar 24 horas. ¿Cuáles son las estrategias de los trabajadores? Trabajadores que vienen de las privatizaciones, trabajadores que vienen de niveles de desocupación altos, trabajadores que vienen de la atomización sindical, digo, porque esto es una pala más de tierra al cajón. Digo, esta idea, ¿no?, de principio del siglo, de que los trabajadores rompan sus cadenas. Bueno, ¿cuáles son las estrategias concretas de los trabajadores? Las estrategias cada vez son más complicadas, pero no imposibles, digamos. No imposibles. Uno realmente no renuncia, digamos. Uno debe seguir resistiendo y luchando contra, justamente, la voracidad, digamos, de las patronales en general y de las grandes corporaciones, ¿no es cierto? No nos olvidemos que vivimos, aún con la situación de pandemia, en un orden capitalista que, de por sí, excluye, ¿no es cierto? De por sí, implica una relación de desigualdad. Ahora bien, esta situación, digamos, cómo afecta a la clase obrera, la afecta a la raza, digamos, en términos de cómo este límite claro, digamos, de, digamos, romper los colectivos de trabajo, porque esto es lo que se está generando, aún en situaciones en que los trabajadores y trabajadoras hoy día estén yendo a sus lugares de trabajo, ¿no es cierto? A ver, hay, se rompen esos colectivos de trabajo. Y esto es muy, muy realmente preocupante. Lo otro que vos decías, y tenés mucha razón, en la virtualidad y el uso, ¿no? Estamos de Zoom en Zoom, estamos, digamos, con el imperio, podríamos decir, de las tecnologías digitales que nos atraviesan la vida cotidiana, y el temor, y desde la actividad docente, lo digo, que venga para quedarse, digamos, porque en realidad los medios de producción los estamos poniendo los y las trabajadoras. Digamos, desde el trabajo remoto, desde la actividad docente, desde la actividad científica, desde múltiples actividades, estoy hablando ahora en términos sectoriales, pero convengamos que esto sucede en distintos, obviamente en distintos sectores, distintas áreas, donde justamente hemos pasado, ¿no?, de una situación de presencialidad, en la docencia, con mucho problema también, ¿no?, ¿cierto?, en salarial... Claudia, usted hizo un paro que le llamó a Pagón, y que tenía, por supuesto, toda la potencia en ese momento de la decisión que tomaron, ahora no recuerdo bien el hecho, pero tenía que ver, claro, con el pago, justamente, ¿no?, con el pago en cuotas de los aguinaldos, tanto por ciudad como por nación, hicieron un apagón un día lunes, pero eso no habla en contra del dirigente de UTE, que tomó esa decisión, digo, pero eso no movió el amperímetro, digo, ¿qué pasa con un trabajador que no puede armar una marcha?, ¿qué pasa con el trabajador que no puede efectivamente hacer un paro? Exactamente, ¿qué pasa? Pues bien, estamos complicados, pero yo creo que la imaginación, como se decía hace mucho, es poder, en términos de que, por ejemplo, las voces multiplicadas por muchos, y ustedes hacen mucho por esto, digamos, en una radio que pone, yo diría, los puntos sobre las ies, digamos, multiplicar de alguna manera esas voces, generar formas, podríamos decir, creativas, para hacernos oír, que la clase obrera se escuche, digamos, y hay nuevas modalidades también, podríamos decir, de resistencia colectiva, aún, aún en el aislamiento, ¿no?, cada uno de nosotros estamos justamente en nuestras casas, de todas maneras podemos, bueno, sostener este diálogo, y además que esta voz, y las voces de ustedes, digamos, se escuchen y resuenen, digamos, y se extiendan, digamos, paradójicamente, ¿no es cierto?, las redes sociales, también generan, de alguna manera, y permiten multiplicar estas voces de resistencia. Sin lugar a dudas, sí. No, te iba a preguntar en este sentido, y en el sentido de la exposición de los problemas, y del diagnóstico, vos, como directora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, está coordinando un informe que se está haciendo en el centro sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras de distintos sectores. ¿Querés contarnos cómo es ese informe? Sí, 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 claro, claro. Sí, porque una cosa que hay que decir, que aún en el aislamiento, digamos, las instituciones, bueno, en este caso el CEIL, está en movimiento, y pensábamos que una contribución era realizar una serie de informes COVID, ir, de alguna manera, pensando en distintos sectores de actividad económica, en los que, de hecho, veníamos trabajando, venimos trabajando. Sirva esto para decir también que, desde las ciencias sociales y humanidades, realmente se hace mucho trabajo, en términos de vinculación, en términos de extensión, ¿no? Hay múltiples acciones de estas. Y en este sentido, entonces, hemos estudiado el caso de las minerías, de las automotrices, de la producción agroindustrial, del propio software, de la construcción, y realmente de los hogares rurales. Bueno, esta serie se ha salido publicada, y poder decir que, en todos los casos, la situación laboral de quienes están trabajando, trabajando específicamente, genera, de alguna manera, esa ruptura del colectivo, ¿no? Trabajadores que van algunos días, y no otros, digamos. Cuestiones que, aún con los protocolos que se han realizado, requieren ser actualizados permanentemente, porque una cosa es qué hacer, y otra cosa es el tipo de acción y procedimiento, para resguardar la salud de los trabajadores. De hecho, en la actividad minera, por ejemplo, que es, cuyas condiciones de trabajo, ya de por sí, el régimen de trabajo, ¿no? 14 días en la mina, 14 días, digamos, en la casa, de por sí son precarias, de por sí son muy complejas, los trabajadores, en esos 14 días, trabajan, pero además, viven, digamos, en los campamentos, como aún los protocolos, todavía, tienen que ajustar ciertos elementos, ligados, por ejemplo, a las condiciones de hábitat, digamos, de vida en esos campamentos, ¿no es cierto? Donde compartían entre varios, las habitaciones, o las zonas comunes, ¿no es cierto? Los comedores, o los mismos transportes, digamos, que las propias, digamos, empresas, o grandes, ¿no? O digo polios, bueno, siguen funcionando, y en este caso, particular de la minería, es un caso, podríamos decir, testigo, respecto a, ¿qué pasa con estos trabajadores, donde la esfera, o el ámbito, digamos, de la producción, y el ámbito de la cotidianidad, está como solapado, mezclado, digamos, y donde se exigen protocolos, ¿no? de actuación. Y paradójicamente, lo que queremos decir, en estos informes COVID, también, es que, ¿cuál es la industria que está mejor posicionada? Y bueno, justamente, aquella que tiene que ver con el software, las tecnologías digitales, ¿no es cierto? Claro. Y decir que, por otra parte, hemos hablado bastante de los trabajadores formales, ¿no? Con el trabajo remoto, pero también hay que hablar de la situación de la informalidad, digamos. La informalidad fue, antes incluso de la pandemia, un elemento crucial, digamos, de precarización, de situación de extrema explotación, de hoy día, justamente, ese trabajador que, digamos, sale, tiene que salir necesariamente para vivir, para sobrevivir, ¿no es cierto? Realmente se ve especialmente afectado, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la pandemia... ¿Tenemos números sobre desocupación? Que podamos confiar, o por lo menos alguna proyección. ¿Alguna proyección? No, hoy es muy difícil, ¿no? Plantearlo, un número posible, no, no quisiera arrojar un número, pero, ¿qué podemos hacer? me animaría a decir que supera, es decir, los dos dígitos, y... Claro, escuchaste un montón. Yo diría que, a ver, porque, a ver, el tema es cómo se mide y cómo se cuenta, ¿no es cierto? El problema es... Claro, claro, depende de cómo lo cuentes. Si vos contás, digamos, a las personas que sobreviven apenas con planes sociales, o, bueno, pues el número es diferente. Ahora, si uno considera los trabajadores formales, digamos, pues bien, la situación se agrava, ¿no? Terriblemente. Digo, los números en esta situación, en esta situación actual, obviamente, va a recrudecer terriblemente los estadísticos, es decir, los números, es decir, las suspensiones, el desempleo, también se ha incrementado, ¿no? No solo las condiciones de precarización, de subalternización, de ruptura de lazos sociales, de la posibilidad de la acción gremial, ¿no? Esto para los ocupados, pero para los desocupados y el desempleo, digamos, que los deja fuera directamente, ¿no? No, no, son datos que todavía, por supuesto, nadie tiene, pero que las proyecciones son muy abrumadoras en términos de lo que puede hacer a pasar. Claudia, muchas gracias por esta comunicación y poder dar cuenta de estas investigaciones que tienen que ver con el orden de lo laboral, que hoy es un tema invisible para la agenda mediática, pero central para poder pensar nuestro día a día, quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Claudia, un beso enorme, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que realizan. Gracias.